Como hemos visto en un vídeo anterior, la fracción como operador nos permite aplicar una fracción a un número o a una cantidad determinada. Cuando ese número o esa cantidad es otra fracción, entonces lo que haremos será calcular la fracción como operador de esa fracción. Tenemos aquí tres ejemplos que explicaremos cómo se resuelven, pero para que entendáis un poquito el concepto de fracción como operador de otra fracción, imaginemos que tenemos dos amigos que van a una pizzería y uno de los dos amigos se come la mitad de la pizza. Aquí tendríamos el primero que se come esta mitad y el otro amigo se come la mitad de lo que queda. Por lo tanto, si es la mitad de lo que queda, como nos queda esta parte de aquí, se come la mitad de lo que queda. Así pues, se come toda esta parte que correspondería a un cuarto de la pizza. Entonces, para calcular este cuarto de aquí, lo que hacemos al fin y al cabo es calcular la fracción como operador de una fracción, ya que el segundo amigo se ha comido la mitad de lo que quedaba, la mitad de, y lo que quedaba era una mitad o un medio de pizza. ¿Vale? Y aquí tenemos esta fracción como operador de una fracción. Y lo que hacemos al calcular el cuarto este, que ahora haré las operaciones para ver de dónde sale, es calcular, como decíamos, la definición de fracción como operador. Aplicar una fracción, la mitad, a otra cantidad, a una mitad. Entonces, para resolverlo, tenemos aquí los tres ejercicios, y esta mitad de una mitad lo tenemos aquí en el primer ejemplo. Lo que tenemos que hacer, y os apuntaré todos los pasos en este primer ejercicio, es multiplicar las dos fracciones. De manera que cuando multiplicamos fracciones, recordad que lo que tenemos que hacer es multiplicar en línea, de manera que multiplicamos uno por uno y el resultado lo escribimos arriba, y multiplicamos dos por dos y el resultado lo escribimos abajo en el denominador de la nueva fracción. Y nos queda uno por uno, que es uno, y dos por dos, que es cuatro. De manera que el resultado es un cuarto. Y aquí lo tenemos con la explicación mediante la representación gráfica. Por lo tanto, la mitad de la mitad corresponde a un cuarto. Vamos al segundo ejemplo. Nos dicen tres cuartas partes de seis séptimas partes. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores, sería tres por seis, y multiplicar los denominadores, que sería cuatro por siete. Y esto nos queda que tres por seis son dieciocho, cuatro por siete son veintiocho, y este resultado, o esta fracción, la podemos simplificar dividiendo el numerador y el denominador por un mismo número. Pero en este caso, como acaban en número par, lo podemos dividir entre dos. De manera que nos queda dieciocho entre dos es nueve, y veintiocho entre dos es catorce. Así pues, aquí tenemos ya nuestra fracción calculada. Y esto, vuelvo a repetir lo que he explicado antes, sería la fracción que representa tres cuartas partes de seis partido siete. Es decir, la fracción que representaría las tres cuartas partes del total, ¿vale? Porque es lo que nos quedaba. Y aquí lo mismo. Multiplicaríamos dos por nueve. Y en el denominador pondríamos tres por diez. Si hacemos las multiplicaciones, dos por nueve son dieciocho. Tres por diez es treinta. Y esto lo podemos simplificar de muchas maneras, ya lo hemos explicado en otros vídeos, ya que para simplificar lo podemos hacer por diferentes caminos. Al fin y al cabo el resultado es el mismo. Podríamos dividir entre seis, o dividir primero entre dos y luego entre tres, o dividir primero entre tres y luego entre dos. El procedimiento, o el resultado, que diga el procedimiento es diferente, pero el resultado es el mismo. Si primero simplificamos entre dos, nos quedaría que dieciocho entre dos es nueve, y treinta entre dos son quince, y ahora el nueve y el quince lo podemos simplificar dividiendo entre tres, de manera que nos quedaría que nueve dividido entre tres es tres en el numerador, y quince dividido entre tres es cinco en el denominador. Por lo tanto, ya tendríamos calculada esta fracción como operador que da tres quintos de resultado. ¡Gracias! 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 Gracias.